A ver ahí. ¿Qué están haciendo che? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Ese le sacaron los dos tornillos que tenía no? Tenía uno ahí y el otro allá. Los tornillos los dejen donde estaban puestos. Acá mira, ahí tenían. Solamente ahí llevaba tornillo, viste que el frente no tenía tornillo. Ellos lo sacaron nomás la tapa, aguate al nuevo. Ellos sacaron dos tornillos nomás de atrás. En el frente en este caso no había tornillo. Hay otros que tienen tornillo. Bueno, saquen de a poquito. Vamos a sacar alguna cosa. Uno están sacando los tornillos del aro, del centrifugado y otros están sacando los amortiguadores. Vamos a trabajar parejo. Por parte. Bueno, primero vamos a sacar los tornillos. Vamos armándose, a ver cómo se arman ustedes. Vamos a sacar el aro de centrifugado. Tiene que salir sí o sí porque sino el tambor no va a salir. Para sacar la caja de centrifugado o de transmisión lo que vamos a hacer es sacar el tambor. Si o sí hay que sacarlo. ¿Sale? Los tornillitos los dejan acá donde estaban o directamente lo dejan en un vasito. Pero no cualquier vasito que tenga tornillo. Tiene que haber un montón de vasito por ahí. Eso lo usan para tomar jugo. No, no. Pero yo estaba tirado. Ah, estaba tirado. No, pues era el que estaba acá. Lo que vamos a sacar ahora es la turbina. ¿Cómo se sacaba? Si no la podemos levantar con los dos dedos, le metíamos un tornillo. ¿Se acuerdan? Tornillo, sí. La maestra los dedos. ¿Se le pega, digamos, al revés o así se le pega? ¿De punta? No, no se le pega. No, no. Lo que hay que hacer es ajustar ahí los agujeritos que tiene. Uno o dos por la turba, ¿no? Aplastás uno y ajustás el otro. No, si falta mucho, más o menos, que agarre nada más, ¿no? Exacto. Ahí lo levanta con las dos manos. Levantalo. Levantalo. Eso, ahí sale. Bueno, ahora para sacar lo que es el tambor desentrifugado, lo que hay que hacer es... ¿Ven ese tornillo que está ahí? Si. ¿Se acuerdan cómo era el tema? Si. Tiene una... Tiene una traba abajo, ¿está seguro? Sí. Tiene ese molde, ¿ven el molde ahí? El molde de los costados ahí. Una 11 o 12. No, una 10. Un tubo 10. Un tubo 10. No lo vamos a sacar del tornillo del todo. Lo desajustamos un poquito, lo golpeamos, desajustamos otro poquito, lo golpeamos. Así es el tema. Bueno, desajustamos un poquito. Listo. Desajustamos y lo vamos golpeando. A ver cómo quedó. A ver ahora. Hay que desajustarlo un poco. Y lo van golpeando con el... Con el... Con el... Con el fierro negro. Con el fierro negro. Golpeen ahí. Así va aflojando lo que es el seguro que tiene abajo. Ahí va. Otra vez. Ahora desajustenlo otra vez un poquito. Esa es la manera que se hace. En sí cuando agarra un lavarropa que ya está... Un poquito más. Que ya está viejo. Está duro. No baja tan rápido como bajó este. A ver uno más. Ahora desajustar un poco. No hace siempre que sea tan fácil así. Siempre le va a costar un poco. Acuérdense que este lo desarmamos ya en la otra clase. A ver cuánto lo saca. Tiene que tener un espacio. Ahora a ver. Yo le dije como todo fue el talé. Va abajo. Va desaflojando ahí. Fíjense. O sea en un lavarropa que ya está viejito. Esto va a estar más duro. El seguro que está abajo va a estar con bastante sarro. Y va a estar bastante agarrado. Si. Acá parece fácil. Pero acuérdense que no es todo tan fácil. Son más golpes. Siempre tiene que lograr que baje el tornillo. Ahora no bajó eh. No, no bajó nada. No, no bajó nada. Si no baja más seguramente porque ya bajó del todo. Si no. Así que desajustamos el tornillo. A ver. Desajustamos el todo. Lo sacamos. Ahora podemos sacar un poquito de movimiento acá. Si. Si. Tenemos que sacar la cubierta. No, me hace. Bueno. Lo que tenemos que hacer ahora es sacudir un poquito acá. Ahí en este caso salió fácil. Acuérdense que no es tan fácil como parece. Ahí está el segurito. La trabita. Por eso no bajaba más porque ya estaba contra el tope del piso. Lo sacanelo. ¿Se acuerdan? Claro, si ese fue ahí. Este va acá y en el agujerito ese el tornillo va del otro lado. Por ende cuando uno ajusta el tornillo esto se arrima y traba lo que sería el eje. El eje es la parte amarilla. ¿Se ven acá en el teléfono? Si. Bueno, esa parte es la que traba ahí. Cuando más ajustado está más adentro queda, ven. Ahí va bajando más abajo y queda trabado. Bueno, vamos a sacar ahí. Bueno. Ahora sí vamos a ir sacando. Si ustedes están trabajando solo le conviene inclinarlo, sacarle el motor hacia abajo como está. Lo sacaba todo hasta poder sacar para arriba la cuba. Y si quieren ahora que están trabajando todos juntos lo pueden sacar entre todos. ¿Si? Haciendo fuerza para arriba. Acuérdense de cómo se sacaba. Espirándolo en medio giro. Lo levantaba. Lo levantamos ahí. Lo bajaba para abajo. Lo gira. Y sale. Y sale. Y sale. Y por el espacio no. Fíjate, mirá. Antes de girarlo mucho mirá. Sí, sí. Fíjate que tiene un hueco ahí. Sí, sí, sí. Bueno, por el hueco va a salir. Ahí está. Esa es la única manera. A ver allá. No vuelvo a poner el hueco al plástico. A ver allá. Sí, igual tiene que salir con todo junto. Después de que saquen los amortiguadores le ponen los plásticos de nuevo. Eso. Ahí está. Bueno, vamos a llevarlo fue de arriba a la mesa. A ver quién se encarga de agarrar los amortiguadores. La mesa por la tabaco. No lo pego. Acordate, no lo pongas así. Ponelo al revés. Sí, sí, sí. Así no se golpea la polea del motor. Ni de la caja de transmisión. No, no lo agarren de acá. De ahí no agarren nada. De esta parte no se agarra porque se volve a desaluminar. Que ahí sí. O podés agarrar de acá, la del cuello ahí sí. Levantar de ahí. Agarra, agarra. Pensé que lo estaba agarrando. A ver, levanta a alguien que tenga ganas de fuerza. A ver. No, no, no. De acá no. Ahí estamos ahí. El que no tiene ganas. Bueno, para sacar la caja, primero de todo tenemos que sacar el motor. Porque si no sacamos el motor ahí, nunca vamos a poder levantar la caja para arriba. Acuérdense, con tubo. Con tubo. Sacamos todo con tubo. No le damos con francesa. Ni con pinza tampoco. No, tubo, tubo, tubo. Tubo que encastra, perfecto. Si no terminan los tornillos redondeados, sí. No, este es uno, diez. No, ocho. Bueno, hay que aflojar los dos. Son diez, diez. A ver, diez. Diez. A ver qué tipo. Estás ocho. Lo que pasa es que está gastado ese tornillo. Lo gastaron la cabeza por lo que le dije recién. A ver. Este, este, gira. Si no sacan este, el diez, este que está acá. O será con un buen feeling. Ah, no, este gira. A ver, eso va. Con un feeling. Si. Después saquen este que es media o trece. El contrapeso. Si, si. El tornillito de acá, sacalo. Ahora. Traten de poner los tornillitos donde estaban. Si. Si. Bueno. Ahí se sacaron. La bomba, si les molesta, lo sacan para no golpearla. No, no está atornillada. Tienen los dos tornillos ahí. Acá también vayan sacando los cuatro tornillos de la caja. Acá. También tiene que sacar los cuatro tornillos del chapón. El motorcito. Acuérdense los cuatro tornillos de la vuelta. Para que sepan. Acá está fácil, ¿no? De sacarlo. Yo levanto ahí. Está fácil. Cuando esté agarrado, va a estar agarrado el ruleman hasta más no poder, ¿sí? O sea que va a haber veces que si la caja, como les dije, la caja está rota. Y hay veces que no le queda otra, van a tener que golpear la punta del eje para que salga. Si no, no va a salir. Pero si van a cambiar la caja, no tiene nada de malo golpear la punta del eje. ¿Por qué? No hay que cambiar. Porque va una caja nueva. La caja la viene. No golpe la cuba, ¿no? Exacto. Hay que cuidar más la cuba. O sea que... Ahora sale fácil. Pero si no le queda otra, van a tener que golpear la punta del eje para abajo. No tampoco a matar, sino para que vaya aflojando y que vaya saliendo. Lo único que tiene que tratar de mantener el eje. Bueno. Dijimos, vamos a sacar el chapón. ¿Qué es lo que tenemos abajo del chapón? Los problemas. El retén. ¿Para qué era el retén? Para que no pase el agua. Para que no pase el agua, perfecto. El retén, ¿de dónde se lo veía? También. De adentro. De adentro. Ahí. Pero ¿por dónde se saca? ¿Por acá o por el otro lado? Por el otro lado. Por atrás. ¿Se acuerdan de la clase pasada lo pusimos? Sí. Sí, probábamos también el viejo, el retén viejo. Sí, sí. Con este. Y le vamos a poner el ruleman. No, acá arriba el plástico no. No, no. Acá lo vamos. Ahí va, ¿no? Es este el ruleman de ahí. Sí. Vamos a clavarlo de a poquito. Dijimos que sirve, ¿no? El ruleman. Una media. Bueno. ¿Por qué no servía? Porque tenía óxido adentro. Un poquito de líquido. Un poquito de agua, ¿no? ¿Qué hace? Cuando gira. Ruido. 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 Si yo lo quiero. Va a ser. Corra. Corra. Entonces. No sirve. No sirve. No sirve. Y aparte le sale agua adentro. Lo vamos a colocarlo. Y de paso vamos a ver cómo se siente un lavarropa cuando tiene un ruleman viejo. Así se aprende a familiarizarse con los ruidos raros. ¿Sí? Vamos a clavarlo un poquito ahí. Lo clavó con la mano. Este martillo por lo menos tiene la parte ancha. Podemos golpear la parte de afuera. ¿Volpeamos junto con la parte de afuera para qué? Para que no dañe el problema. Si. En este caso. Si. Y otra para no golpear la parte interna. Este me va a decir cuando ya no baja más, ¿ves? Ahí queda. El tope que tiene, ¿dónde está? Es el seger, ¿no? El seger, sí. Sí. Bueno. Cuando yo lo ponga va a quedar ahí nomás. Hasta el seger. Hasta el seger. Así que vamos a ir armándolo. De a poquito ahí. La posición se acuerda, ¿no? Sí. La parte que tiene... La oriola. La oriola. La parte sí que tiene una parte que le falta. Sí. La oriola es... La cuba. La parte que tiene el recorte. Sí, obvio. Ahí es donde va el desagote. No hay manera de... Donde hay un huequito que iba. El motor. Donde no hay nada. La bomba. La bomba va acá. El repelio. El contrapeso. El contrapeso acá la bomba de agua. Acá va la bomba de agua. Acá va el agua. Acá tiene el desagua, así que acá va la bomba. Acá va el agua. ¿Cuál era la posición de la caja? Así como está. ¿Así como está? ¿Está bien? Sí, no. ¿Por qué no? Ah, sí, sí, está bien. Tiene que tener el tornillo ese, el huequito o el tornillo, mirando para el lado del motor, porque es donde engancha. Es por guía. Es una guía, y aparte lo que lo sostiene. Y entonces, ¿ahora qué seguiría a colocar? Los tornillos. Los tornillos y también el chapón, también los tornillos. A ver, esos son cuatro tornillos en la caja, ocho tornillos en el chapón. Estos son los tornillos. La base ahí. Los tornillos lo arriman, pero no lo ajustan a lo del motor. No, no. Este lo arrimamos nada más. Se arrima y se lo pone a penita. Así pueden tensar la correa. Pero lo que vamos a hacer es la arandela. No, sí, le podés poner a arandela. O sea, lleva a arandela, en realidad. Lleva, ¿no? Lleva a arandela. ¿Qué queda? Estos no, porque tienen la cabecita con la arandela ya interna. Fijate lo más que llegué. O el tornillo ese me parece que es medio corto. Sí, ¿no? Cambiaron el tornillo. Si a estos no lo tienen que dar mucho a lo que ajusta en plástico, porque lo que ajusta en plástico se termina... Paseando, ¿no? Quebrando, sí. ¿Llega o no se va a ajustar? Sí. A ajustar, ajustar un poco más. Ahí está. Ahí tiene ya. De aquel lado del motor también. Ponga el tornillo. Pero este no es. No, así es, es. ¿Ese es? No, así es. Tenía los dos. Ahora, diferente los dos. ¿De vos cabezas? Con la llavecita de tubo ahí. Con el tubo 10. Sí. Estamos acá. Ahí está. Sí, sí. Traten de dejarlo en la caja o traigan a la caja de los tubos al lado. Tomá. Este está presentado. ¿Cómo se llama el tornillo? Bien. Sí. 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 El tornillo en sí siempre se lo arrima nomás. Ahí está muy, a ver. No, está medio arrimado. Sí, está bien ahí. Nunca lo tienen que ajustar del todo porque si no no pueden tensar el motor. Ah. Sí. Para tensar la correa. Está arrimado, ¿no? Sí, está arrimado. No, más, más. Más, más. Más, más. Más lo arrimado. Que baje abajo. Que baje bien abajo. Sí. O sea, la idea es que arrime, no que ajuste. Ahora agarramos el fierro negro, o sea, la lanza que está por ahí. Que usaron para golpear. Sí, está la lanza negra. ¿Quién se la llevó? Yo la de tu plazo. Traten de no dejarla ahí porque va a tirar todo. La tuve o la otra con la caja en todo. Sí, vale. Traela para acá. Bueno, ponemos la correa. Acuérdense, donde tiene la pista ahí. Que son como unos dientes. Que es el encastre. Que encastra bien en la polea. Así que lo colocamos de esa manera. Nunca al revés. Anda, anda, haciendo el acero girar y ahí va bajando. Ahí no va, no. No, acá no entra bien. No, pero anda girándolo y dejá lo que se... Cuando lo girás se acomoda, ¿eh? Ahora sí. Pero acá está chueco, ¿eh? Abajo, ¿no? No, no, pero fíjate. Si acá coincide bien, está bien, ¿eh? No hay chueco acá. No, tío, no es que quede chueco. Si acá queda bien, ahí queda bien. Porque si acá vos lo ponés más alto, en el giro este se va a querer salir para arriba. Se empieza a levantar. Si ahí vos lo girás y quedan bien, ya está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es tensarlo. Palanqueamos un lado y después el otro. Se me enojó. El cego. Gracias por ver el video